Para festejar el Día Mundial del Medio Ambiente, queremos invitarte al reto ¡Siembra un árbol! Es muy sencillo. Elige una semilla, hueso de fruta o esqueje de alguna planta. Recorta una botella de pet para reciclar como maceta. Siembra en tierra, algodón húmedo o en agua según sea el caso. Riega cada tres días o cambia el agua de la botella de forma constante. Será divertido observar cómo crece la raíz, tallo y hojas. Y una vez finalizada la pandemia, podrás salir al aire libre a sembrar tu pequeño arbolito. Imagina cuántos árboles podremos sembrar todos. Esa será nuestra pequeña pero masiva contribución al medio ambiente. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Piensa verle por un planeta azul. CENTE, por la educación al servicio del pueblo. C Bellecule del pueblo. Y otra vez, ¿quien? POR ANTO EURO